Música Bailando A la vez de la mañana A su empresa A una rosa de mi vida Déjame tanto llorar Derramaron la sólida Y no vamos a repetir A una rosa de mi vida Déjame tanto llorar Derramaron la sólida Míralo Que no lo tenías Déjame tanto llorar Ay, ahora Dile para ti todo el fin Que no puedas encontrar Si es que alguien te la esconde Ay, que se le quiere glomiar Si es que alguien te la esconde Que se le quiere glomiar Encontrese con esos hijos, mi amor Jóndeme la luz que hoy Salud, mi amor de mi vida Música No siga llorando, brinda la sólida No siga llorando No siga llorando, brinda la sólida No siga llorando Yo te voy a regalar Otra mamita Yo te voy a regalar Otra sorquita, mi amor No siga llorando, brinda la sólida No siga llorando, brinda la sólida No siga llorando, brinda la sólida Yo te voy a regalar Otra mamita, mi amor Si señor y yo te voy a dar Otra mamita, mi amor Porque no lo viste usted De mi flor No siga llorando, brinda la sólida ¡Gracias por ver el video! 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 Y te quiero dar la boca, no te lo he perdido Y te lo mando, no te lo he perdido Y te lo mando, no te lo he perdido Y te lo mando, no te lo mando 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 Y te lo mando, no te lo mando, no te lo mando Y te lo mando, no te lo mando, no te lo mando Y te lo mando, no te lo mando Y te lo mando, no te lo mando, no te lo mando Y te lo mando, no te lo mando, no te lo mando Y te lo mando, no te lo mando, no te lo mando Y te lo mando, no te lo mando, no te lo mando que te hacía, que te hacía, perrita, que te pasó, perrita, que bájate, perrita, que bájate, perrita, ay, Dios mío, la perrita era feliz, ahí en el tamborón, faltaba por 40 millones de años, que era rico, pero, tú, uuuh, uuh, 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 uuh,那 horror, so me raki, porcer, porf구요, Pobrecita, mi perrita, quiere tanta, mucha gracia, cita Pobrecita, mi perrita, quiere tanta, mucha gracia, cita Pobrecita, mi perrita, quiere tanta, mucha gracia, cita Pobrecita, mi perrita, quiere tanta, mucha gracia, cita